Jair Torrico, nueva contratación de Royal Party. Jair, una nueva experiencia de tu parte, ya conociendo todo lo que es el fútbol boliviano, ya has participado en varios equipos y hoy te toca con Royal Party. Sí, así es, estoy contento de estar acá. Los compañeros me recibieron muy bien, la dirigencia me trató muy bien para que pueda llegar acá. Así que bueno, es un lindo reto. Los retos grandes son los que a mí me apasionan muchísimo más porque te demandan más trabajo, más profesionalismo y bueno, eso es lo que quiero. Este año me propuse con Royal Party ganar todo, así que bueno, vamos a esforzarnos al máximo para cumplir los objetivos. ¿Qué te llevó? Me imagino que tenías otras propuestas, así también estabas viendo quedar todavía en Always Ready, pero ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de venir a Royal Party? Sí, Royal Party está creciendo mucho. El club tuvo cerca el 2018 conseguir también un título que lo disputamos contra San José. Creo que están trabajando de muy buena manera, el club como digo está creciendo muchísimo y eso me sedujo mucho para venir acá, están haciendo bien las cosas, se formó un lindo equipo, muy buenos jugadores, un gran cuerpo técnico, así que bueno, todo eso y sumado que mi hermano arregló acá, también fue un condimento muy bueno para que pueda venir acá, así que bueno, solo queda demostrar la valía que uno tiene y aportar lo máximo al equipo. El profesor, ¿alguna indicación que te ha dado ya sabiendo de tu experiencia y lo que puedes aportar en este plantel? Sí, hablamos, que vaya de a poco, sé lo que puedo aportar al equipo, como dice, la experiencia que tengo, gracias a Dios me ha ido muy bien en los demás equipos, ganamos muchos títulos, pero bueno, llego acá pensando que no gané ni uno, así que bueno, tengo mucha hambre de gloria, quiero que Royal Party sea campeón, para eso voy a trabajar al máximo, voy a esforzarme muchísimo y voy a motivar a los compañeros para que todos juntos podamos conseguir eso que todo el hincha de Royal Party quiera.